a eso vamos a eso vamos a eso vamos porque unos hombres puede decirlo pero en un momento que estaría porque en el momento salió a su viabilidad pero algo de que lo planeo obviamente lo que planea a veces no te sale a menos que salga una cosa de imprevisto que en el momento te salga obviamente si son hombres y caes de veramente fácilmente en la tentación no vas a fallar y la joana la vez y la mona no todos los hombres somos de el cuerpo la mente quizás no el cuerpo la mente la mente y la naturaleza quizás porque obviamente depende también porque si usted no mira con deseo a una persona puede hasta dormir con una persona y no pasa nada no pasa absolutamente nada así como lo oye y si usted no la ve con ojos de deseo en la misma cama pueden estar durmiendo uno tronco y punta como dicen y no pasa absolutamente nada porque si usted no la ve con ojos de deseo pero cuando su mente está trabajando hermano consejo que la mire pasar ahí está trabajando su mente porque todo está aquí si no domina esto tampoco domina aquello con la mente y la vista es que si no domina esto no domina aquello así que consejo domina la mente si puede dominar la mente es que si aunque no lo creo si se puede dominar es que si hombre porque si no la dominar imagina que tantas fachorías hiciera uno a ver si iba tiene razón tiene razón bueno entonces sigan platicando vamos con la otra pareja gracias hola que tal lo que todos queremos saber aquí como va esto pues o sea esto es serio o es show esto es desquite de la jessica o en realidad no esto va para la tiene más agüita vamos a ver le vamos a preguntar a usted le vamos a preguntar a Daisy Daisy que le ha dicho a Nano que le ha dicho que le ha gustado bastante y pues incluso un día me pidió que fuera la novia porque no en serio ah pero por teléfono es una malicona ella me dice no no yo te quería más machito hijo pero mucho trabajo pues mate hombre trabajador no te lo tienes la cañera vay 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 y él me dijo que si podíamos hablar por llamada para que le explicara bien las cosas y todo y yo le dije que no podía hablar y o sea porque prácticamente o sea no podía aceptar aún si a alguien y pues o sea si me o sea si me estaba Nano y bastante me gustaba si le gustaba le gustaba o le gusta o sea me sigo gustando si que la detiene pues no nada no me tiene nada porque o sea no tengo nadie ni nadie que me mande ni nada mi mamá no 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 o sea pero pero ni eso pues porque la señora no la deja que haga lo que ella quiere y toda la cosa y no se no se mete ya en la vida de ella entonces Entonces, yo sé, entonces, ¿qué esperas? Sí, o sea, porque espero una declaración de él, porque, o sea, no, yo me voy a declarar a él, ¿no? Porque, o sea, fuera una vergüenza yo declararme a él. Exacto. ¿Queda como ofrecida? Ajá, si es que él me tiene que... No, gracias. No, me tiene que, o sea, declarar lo que tiene. Tiene que salir de él, porque lo es el hombre. Y de ahí yo podría decir lo que yo siento por él. Vale. Ok. Mira, esto me ha gustado. Y me ha gustado, ¿verdad? Desde que íbamos a la escuela, el mismo grado. Cuando a veces nos veníamos de la escuela, me salí de la escuela yo. Pero siempre que estaba acá, a veces, las tardes que estaban libres, me iba a dar un vueltín cuando te miraban. A veces te daba rabia. O a veces mejor me venía platicando ahí. ¿Entonces? Ok. Para el día de tu cumpleaños. Para el día de tu cumpleaños. ¿Pasado? No, este año, o sea... Este año, esta vez. No, el año pasado, no. Ok. Te mandé un mensaje. Ay, la D'Angeli celosa. Mi sueño me da esta pared. Ay. Otra, así se siente emoción. Ya me está pegando así, miren, en esto. Es que, o sea, es una historia que estamos contando. El día de su cumpleaños, yo le mandé un mensaje a ella, que tal, como está, le dije yo. Hace un año, prácticamente, ¿no? Ajá. Y le dije de que, o sea, porque se está poniendo bonita, ¿verdad? Y, pues, uno de los hombres siempre es así, de que cuando una mujer se pone bonita. Llama la atención. Llama la atención y, pues, quisiera algo con ella, ¿verdad? Y, pues, pues, quisiera algo con ella, ¿verdad? Y, pues, él escribí, que tal, como está, y me dijo ella, ¿verdad? Ah, bien, gracias a Dios. Aquí algo es triste, me dijo. Porque hoy es mi cumpleaños, miren. Oh, en serio, felicidades, le dije yo. Mira, le dije, vamos a tener un vivo acá. Ajá. Le dije, mira, ya voy a pasar por ahí, le dije yo. Y sale ahí a la orilla de la calle y te tengo un regalo, le dije yo. Y yo, yo tenía, tenía un regalo que una vez que nosotros hicimos un juego acá, me gané una cadena, unos aritos y un, y una, y un reloj, ¿verdad? Ajá. O sea, era todo, o sea, todo, era completo el juego. Vine y como pude lo metí en una bolsita y dije yo, no tengo, pero así se lo voy a llevar, te digo, lo amarré, ¿verdad? Y me vine en la moto, tranquilo. Y de repente mire a Pei que salió de un charral. Y le dije a Pei, Pei, como usted te la moto, vámonos, le dije. Y después parieron de ella y salió de ella y le di un abrazo y le dije feliz cumpleaños. Y tómalo, y le di, le di el regalo, eso. Vaya, después lo venimos con Pei para acá. Y, o sea, me gustó el regalo, o sea, la unidad que tuvo, porque, o sea, yo, yo nunca esperé un regalo de nano, ni nada, por el estilo, porque él se miraba como creído del primero. Y dice, espérame, disculpame, te interrumpo. Y porque yo te dije, ay, no, chavosa. Dele, dele. Comelo, o mejor te dejas estar chingando. Me digo, mire. Ay, muchas gracias. Ah, sí, está bien. Y a mí, pero mi envidia, me felicita. Ajá. Sí. Sí. Y miraba, estaba, yo ahí todo lo mismo. Y para mi quince, digo, lo que dio no era ni de parte de él. Así dijo. Dele, dele, los celos, los celos, dele. Vaya. Y yo dije, yo nunca esperaba nada de nano, ni nada así, por el estilo, porque yo decía, él es creído, ni creo que me hable, ni nada, por el estilo. Y pues, y cuando llegó con el regalo y todo, pues, o sea, la verdad, o sea, me gusta el regalo que él me llevó, o sea, no me importa a mí el precio que tenga el regalo, pero lo que me gusta es, o sea, la intención de la persona que me lo da. Ajá. Ajá, la persona que me lo da, y más me lo da con amor, pues. Ajá. Ajá, y todo eso, y pues. Ajá, ajá, ajá. Está súper, espérate, está súper descuidado. Muy preparado. Y la mano en lo prohibido. Ajá. Está súper descuidado. Y pues, cuando él llegó, o sea, cuando él llegó y todo, o sea, yo sentí una cosa bien así, como amorosa, y todo eso, sentí como amor, prácticamente, así, ¿verdad? ¿Sentió bonito? Ajá. Sentió bonito. Ajá. ¡Qué mucho, la verdad! Sí, 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 o sea, sentí bien bonito y todo, un gran amor por él, porque la verdad, yo siempre, o sea, siempre me gustaba nada, ¿no? Vaya, miren que cuando yo te realé eso, yo te andaba más o menos vigilado, porque como uno... Ajá, sí, 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 misionado, misionado, su madre está rica de... Bueno, sí, o sea, los salvadoreños, mamacita está rica diciendo. Está en toque. Vaya, varias veces pasaba ahí, en vez de irme aquí recto, me daba por aquí. y la vida de ella varias veces la vida y nunca había que me pusiera que me pusiera algo en los aritos o en las cabezas nunca, y eso es palabra que si me dolió, jamás le vuelvo a regalar a ella algo no, si te acordás cuando veníamos platicando en la moto que vos me dijiste, andas el reloj que te regalé, te acordás cuando vos venías en la moto y veníamos caminando yo bien me acuerdo de eso no me acuerdo ay que estaba bien ay que estaba bien como que dice lo que de pie de nada no, venía a ver la pata no, que debo aquí mira de cama no, no le mira nada pero si de mi parte de mi parte si yo lo digo de corazón que de mi parte si quisiera espere, espere espereme 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 relájese los músculos relájese los músculos tranquilo, tranquilo piense bien lo que va a decir crack o sea, piense bien lo que va a decir o sea yo si pienso lo lo que va a decir yo yo sé lo que va a decir sabe lo que va a decir Lo sabe y lo siente Un poco más de su vida Y un poco más de mi vida Yo le conto unas cosas de mi vida Que no a cualquiera le cuento Así como ella me contó Unas cosas de su vida ¿Verdad? Sí, estuvimos hablando de las cosas Estuvimos hablando de todo Es que a mi me da risa Lo que ella coja que ella Entonces espéreme Espéreme Que regresamos en otro video Espéreme 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 Espéreme